Una joven nazarena que rezaba trabajando Escuchó la voz del cielo que le hablaba en su interior Y aceptando como vida dijo sigue tu palabra Saca carne de mi carne que se cumpla en mi Señor Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Puente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Puente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios Te levantas enseguida y te pones en camino Todo el cielo en tus entrañas y un afán por ayudar Dios camina con tus brazos, nos sonríe en tu sonrisa Nos ayuda con tus manos y nos mira en tu mirar Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Puente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios Si te clara la dichosa entre todas las mujeres Porque Dios bajó en tu seno y de ti quiso nacer Más dichosa eres madre, porque escuchas su palabra Y al cumplirla en tu vida, nos enseñas a creer Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Puente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Puente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios Santa María llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor Gracias.